Día Mundial de la Alergia tenemos El 8 de Julio se celebra el Día Mundial de la Alergia con el objetivo de concienciar a la población de la importancia de educar para la prevención de las enfermedades causadas por las alergias así como de la búsqueda de tratamiento efectivo que mejoren la calidad de vida de las personas que las padecen A ver, algunos principales síntomas que experimentan una persona alérgica son Las alergias pueden provocar muchos síntomas pero no en todas las personas se manifiesta de igual forma Por ejemplo, hay pacientes que experimentan cambios importantes en el sistema digestivo debido a la ingesta de algunos alimentos Hay casos de personas que comienzan con trastornos en las vías respiratorias provocados por la presencia de ácaros, polen y otros agentes que están circulando en el ambiente También pueden ocurrir que los individuos sufran cambios en la piel debido a cierta sustancia química como jabones, cremas, detergente o algunos medicamentos que pueden provocar salpullidos, enrojecimiento de la piel o incluso algunas ulceraciones que de no ser debidamente tratadas pueden provocar mayores implicaciones Otros síntomas frecuentes son picazón, estornudo, enrojecimiento e inflamación de la zona afectada secreción nasal o trastornos más severos con el asma y alteraciones del aparato respiratorio Algunos consejos útiles para los pacientes con alergia son Para evitar la aparición de algunos síntomas lo más recomendable es no estar en contacto directo con ciertos agentes alérgenos como el polvo, el polen, los ácaros, ciertos alimentos, pelos de animales y algunos fármacos En personas que hayan sido diagnosticadas como alérgica es importante mantener una buena higiene en el hogar pero evitando el uso de cierta sustancia química que puedan desencadenar alergias Es necesario para los pacientes alérgicos permanecer en control médico con un especialista en la materia cumpliendo el tratamiento suministrado de acuerdo a cada caso Se recomienda evitar la práctica de ejercicios de alto impacto durante la época de polinización ya que en personas que padecen de asma esto puede causar serio trastorno al sistema respiratorio y por último es necesario cambiar la dieta En el caso de pacientes que presentan intolerancia a ciertos alimentos sustituyendo los mismos por aquellos que no representen un mayor riesgo a la salud Así que el día de hoy, lunes 8 de julio se recuerda Día Mundial de la Alergia